Según cálculos del Buró Internacional de Referencia de la Población PRB, por sus siglas en inglés, la población de Guatemala en el año 2030 se aproximará a los 22 millones de habitantes, lo que sumado al crecimiento de las zonas urbanas, los efectos del cambio climático, el déficit hídrico y la cada vez más crítica escasez de personal para trabajar, constituyen un gran reto para los productores de alimentos agrícolas y pecuarios, siendo la incorporación de tecnología de punta la única alternativa. Como una respuesta a esos retos surge la empresa Crisevac, enfocada en brindar soluciones que permitan a los productores ganaderos porcícolas y avícolas aumentar la productividad y por ende la rentabilidad de sus operaciones. Mis papás se pasaron a crianza de gallina para producir huevo de mesa, el alimento, comprábamos solo las bases y se mezclaban aquí en la granja, era una producción pequeña, tal vez unas 100 cajas al día. Poco a poco fue creciendo la empresa, ya mis hijos están grandes, ellos ya ayudan bastante acá y mis nietos que también no me ayuda en ver todo lo que es granjas, se va a caminar, los aumentos que hay en las galeras y el otro que se carga de todo lo que son finanzas y también de las producciones de huevo, de la venta y todo. Mi hijo Luis Mariano Arevalo nos vende un producto que todo eso nos ha ayudado a reducir costos, a producir un mejor alimento y al final nos da como resultado una mejor producción de huevo. Nuestros porcentajes han subido y la gallina se mantiene sana. Hay muchos productos en el mercado pero sinceramente a través de las pruebas que se hicieron los productos de Dresen que son vendidos por la empresa Crisevac son los que mejor resultado dieron tanto en campo como en el bolsillo. Estamos trayendo seis productos aquí en Avícolas Las Delicias. El producto de Nerfate es una grasa de paso la cual nos ha simplificado mucho aquí la elaboración del concentrado ya que como es una grasa que viene en polvo y tiene una durabilidad de más de ocho meses se puede almacenar muy bien. La función de esta grasa es que por el mismo nombre lo dice Nerfate da más energía. La gallina mantiene su peso y el impacto fuerte se mira en el uso del producto en el concentrado o en el nutrimento ya que a la empresa se le ha ahorrado bastante dinero al año por el uso de este producto. Es un gran ahorro lo que se obtiene con estos productos en espacio, en tiempo y más que todo en la elaboración del concentrado al venir el nutricionista y ponerlo como parte de la dieta. Abarata también la dieta. Aparte del Nerfate pues tenemos un butirato. El butirato lo que hace es que limpia bastante todo el aparato digestivo del ave, desde el pico hasta el ciego. Entonces eso hace una mayor absorbidad en los intestinos con las enzimas. Limpia todo y eso hace en conjunto con el Nerfate que se aproveche mejor cada gramo de concentrado o de pienso o de la ración que ingiere el ave. También tenemos lo que es el secuestrante en polvo. Es el RT70. Ha sido un gran impacto el que ha dado porque de todas las toxinas que agarra en el concentrado las agarra muy bien. O sea, las aniquila al 100%. También les puedo hablar del inhibidor que es el Novamol. Es una excelente cobertura que le da el grano del maíz y esto nos lo protege re bien hasta que nosotros sacamos el grano del silo para que pueda ser molido y al romper el grano para entrar a la producción de la elaboración del nutrimento pues ya se echa el secuestrante. Hemos visto también un gran impacto con el producto que se llama Nersupra. Al echar el producto de Nersupra que es 425 gramos por animal al día, estamos hablando de que la vaca que menos nos rindió fue de 3.75 litros más al día. O sea que esa vaca produjo más de 90 litros al mes. Pues nuestra meta futuro ya para llegar a con todos es abrir una sucursal en El Salvador y otra en Honduras. Los productos que traemos de Dresen y que las distribuimos nosotros, Crisevac. Yo los invito a que prueben los productos, ver la efectividad que tienen estos productos y más adelante pues traeremos productos para caballos.